se dice que el tema de claudito reyes la noche está llorando y es por mí se comentaba mucho a secreta voz que es el autor de esa letra era álvaro corbalán y de hecho me llevó preso corbalán a mí me llevó detenido tuve un día detenido en un cuartel de la cni me hizo una broma en realidad quedó muy choqueado porque no lograba entender la reacción del claudio en algunos encuentros habían algunas el imán alguna pereza y porque el tema los ego el ego tú sabes que el gran enemigo que puede tener un artista le invitamos a la multiplataforma de la gente grande con la radio cada día mejor que transmite las 24 horas al día con la revista cada día mejor que aparece todos los lunes y además con nuestro canal youtube que transmite de lunes a viernes a las ocho de la noche suscríbase con nosotros es absolutamente gratis intégrese a nuestra familia desde 1998 audio médica la estaba la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos audio médica calidad de servicio y alta tecnología auditiva hola cómo están usted se puede suscribir a nuestra multiplataforma comunicación de la gente grande ahí tiene acceso a la radio a la revista y a la televisión hágalo ya para qué se demora y esto es absolutamente gratis no tiene ningún costo para ustedes es hacer una familia cada vez más grande la gente grande de chile la gente mayor no tenemos miedo en decirlo al contrario lo decimos con orgullo ya hemos vivido bastante y la hemos enfrentado a la vida con suerte mala suerte con todo como es variada todo gracias a audio médica más de 20 años en el mercado nacional e internacional fíjese que audio médica que ha traído los equipos modernos más los más de última modernidad de para la otorrinolaringología y también se preocupa del lado del sistema auditivo de los seres humanos me parece importante con los años se van aprendiendo un poco la audición es necesario revisarse y haganlo todo en audio médica le voy a dar el teléfono dos dos tres ocho seis nueve uno ocho seis dos dos tres ocho seis nueve uno ocho seis dos dos tres ocho seis nueve uno ocho seis y puede también comunicarse en info arroba audio medical punto cl info arroba audio medical punto cl él hace posible la transmisión por este canal youtube de cada día mejor hoy vamos a comunicarnos con un comediante destacado le fue bien en viña del mar tuvo dos o tres veces un hombre que se dedicó a lo más difícil al humor político lo más difícil en estos días en que poca gente cree en la política y en todo lo que usted ya sabe eligió el camino más difícil pero se logró imponer porque tenía talento porque es dúctil porque es divertido porque se atreve a decir cosas que otros callan etcétera hoy vive a miles de kilómetros de nuestra capital de santiago viven españa y hemos saltado miles de kilómetros para conectarnos con él y para saber qué piensa qué piensa que piensa por ejemplo de esta pelea de jaja calderón con claudio reyes porque está informado de todo de todo nos comunicamos a veces por whatsapp y está informado de todo que le parece que lo saludemos perfecto hola balta cómo estás tanto tiempo gusto saludarte en españa pues aquí estamos hombre por dios va hablando mejor que bambón zamorano y amar gómez pablo cuánto tiempo llevas un año seis meses ya te acostumbras si me ha adaptado me ha costado mucho pero ya estoy adaptado si acá una vivo en un lugar maravilloso que se llama benal madena pueblito extraordinario que aquí entre girola y torremolino a 20 minutos de málaga en la costa del mediterráneo pueblo turístico porque está lleno de europeos que vienen acá del norte ingleses dinamarques dinamarca de dinamarca de holanda bueno y echas de menos a chile sí por supuesto mucho que haces en la actualidad ahora bueno estoy por los lunes miércoles viernes voy a clases de inglés estoy estudiando inglés porque acá es necesario es muy necesario el inglés estoy voy a clases de 9 a 10 de la mañana los lunes miércoles y viernes después me voy al gimnasio es mi rutina mañanera después las tardes tengo que llevar a los años al colegio a atletismo el pedrito está en teatro después me dedico a trabajar en lo mío millones que estoy a puertas ya de salir como un espectáculo acá de hecho mañana tengo una reunión importante acá en el ayuntamiento con gente de la cultura y abriéndome espacio porque me ha hecho se me ha hecho muy difícil es muy difícil triunfar en españa si es difícil pero no es y ese peinado gente lo inventó nada me quejé crecer el pelo nomás y viendo a federico garcía lorca que tenía esos peinados hacia acá al lado medio del 1900 viendo a picasso picasso también se peinaba acá para el lado así ha sabido que en el cremio artístico chileno han habido algunas peleas así estuve ahí me enteré de esta pelea del claudio reyes con su con su carácter tan parcimonioso que tiene que le pegó al jajá unos chalchazos y unos galetazos porque estaba imitando a boric y está conversando con alguno de ellos dos conversé con jajá de hecho jajá estaba muy afectado de hecho hasta se ve unos lagrimones conversando porque el jajá una persona muy sensible y él siempre que nos reuníamos el jajá siempre se pone a imitar y es muy divertido porque estamos conversando y él siempre está chacoteando entonces se ponían siempre se pone a hablar con el con el con el político de moda que se yo y ahí estaban en una reunión de camaradería y el jajá se empezó a imitar a boric y el claudio le decía para para no por qué no le gustaba porque no tolera boric el 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 claudio no no lo soporta ok tiene un tema político ahí de de no sé no 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 tolera el claudio de un tipo de extrema derecha es muy fanático si es el problema los fanáticos no tienen sentido del humor es que él tuvo relaciones con una pariente de pinochet una nieta creo de pinochet de general pinochet y tuvo un romance con ella sí pues claudito siempre ha tenido por ese lado harto arrastre de hecho se comenta te voy a decir algo bien complicado que capaz que el claudio reyes me ve y cuando chutar lo que voy a decir pero bueno se dice que el tema de claudito reyes la noche está llorando y es por mí se comentaba mucho a secreta voz que es el autor de esa letra era álvaro corbalán ah el funcionario de la cni claro eso se comentaba a secreto voz y yo no sé si será cierto o no 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 pero ese ese rumor a mí me llegó mucho se comentaba mucho en su momento porque álvaro corbalán me gustaba la guitarra y él era cantor pues era un tipo muy muy con mucho ángel yo conocí al álvaro corbalán sin que y de hecho me llevo preso corbalán a mí me llevo detenido tuve un día detenido en un cuartel de la cni me hizo una broma en realidad ojalá no me hagan esa broma no terrible terrible oye bueno entonces lo imitó caja calderón a boric el presidente de la república y se molestó claudio reyes y ahí se produjo el altercado claro y separó de repente claudio y le pegó unos combos y bueno y el caja no reaccionó quedó muy choqueado porque no lograba entender la reacción del claudio después hablé con caja y el caja tenía ganas de mandarlo no sé en qué habrá quedado eso pero quedó muy herido el caja porque ha cambiado los cómo fueron los hechos para ganar pantalla y contar otra historia etcétera ah bueno yo yo no sé yo no sé lo que te lo cuento yo es claro yo no sé lo que habrá hecho el claudio como ahora sí yo sé una parte nomás es que además me sé la parte porque el óscar ganga fue el que empezó a hablar y el ganga sacó esto a la luz pública entonces de ahí vino toda esta reacción yo te lo pregunto porque tú siempre trataste de unir al gremio artístico al gremio de humoristas de comediantes siempre fuiste muy solidario asististe a sus enfermedades en seculturas cuando fue necesario etcétera entonces siempre tuviste una visión de grupo muy compacto entonces ahora que tú estás en españa te enteras que tan tan me echan de menos me echan de menos si me llega mi whatsapp ahí el caja me de hecho me echamos de menos te extrañamos porque teníamos un club de todo y que nos juntábamos una vez al mes nos juntábamos un lote grande y ahí bueno nos echábamos la talla y siempre fui mediador papal en estos encuentros porque en algunos encuentros había alguna se limaban alguna pereza ahí porque el tema de los egos el ego tú sabes que el gran enemigo que puede tener un artista salían a recortar ahí y de repente se echaban tallas pasaditos para la punta así que yo tenía que entrar así a mediar y ya cuando viene a chile pretendo ir a fin de año si ellos quieren ya para que nos veamos si de todas maneras es más difícil la vida en españa que en chile o no no acá acá más fácil más fácil y yo te pregunté más difícil no 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 más fácil más difícil en chile la situación que política que está de seguridad es muy complicada en chile acá yo vivo en un lugar que no aquí muy tranquilo en españa no hay no hay tanta delincuencia como en chile o si no o sea existe la delincuencia pero en barcelona por ejemplo barcelona un lugar una ciudad con muy cosmopolita y claro hay sectores acá en málaga como toda ciudad está el sector de teatinos que se llama que que el barrio bravo que el barrio los gitanos donde hay hay tráfico pero es un barrio pero no hay una delincuencia aquí no te encuentras que te van a robar el teléfono hablando con la calle aquí no hay encerrona yo dejo el auto abierto en mi casa aquí en el estacionamiento de mi de mi cuadra lo puedo dejar abierto y nadie te roba oye me dijiste me dijiste al pasar que vas a tener una actuación pronto sí mira estoy preparando mi cómo se llama el el fonosapiens cuánto fonosapiens 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 y voy a ser una persona que está todo el día pegado a esto porque este aparato se transformó en una extensión más del cuerpo y hoy día la dependencia que tenemos de esto y voy a hablar de la nomofobia tú sabes que la nomofobia es la nueva enfermedad siglo 21 que es no 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 morfón que una palabra inglesa que se salió hace dos años que habla sobre la el estado de adicción que produce sin duda pues es un vicio también claro es un vicio tremendo tremendo y y más que el teléfono a la aplicación es que uno necesita entonces hoy día uno ya no le pide al cielo le pide a la nube la nube la que te baja todo lo que uno quiere ya el cielo que pasó a la historia ya y bueno y todo eso voy a ir hablando voy a ir jugando ahí con con todo lo que ocurre en el mundo de la realidad virtual de hecho voy a salir con unos lentes virtuales bailando que se yo cuéntanos cuéntanos cómo te vas a través de macanubo macanubo ya te dejo dormir porque teníamos programado para la semana pasada pero no me atendiste porque te estaba durmiendo aquí las 10 de la noche son las 6 horas de diferencia aquí son las 12 de la noche pero tú has sido siempre un gran bohemio si vos pero ya no ya oye gusto saludarte que te vaya muy bien mucho éxito y mucha suerte y gracias alfreo un abrazo mucha salud un abrazo cordial te quiero mucho ok chao adiós chao hablamos chao suerte ahí estaba el palta benéndez como siempre ahora con un peinado estrambótico como siempre divertido gracioso y informado de todo como se lo dije antes deme 30 segundos creo que son 35 y le cuento quién viene mañana desde 1998 audio médica la estaba la vanguardia en la distribución de audífonos y equipos para la otorrinolaringología a lo largo de estos 22 años nuestro trabajo ha sido reconocido por la calidad de nuestros servicios y la excelente línea de productos que comercializamos audio médical calidad de servicio y alta tecnología auditiva hola amigas y amigos les habla coco legrán los quiero invitar a la radio cada día mejor recordando las canciones de siempre la radio la ubican en el sitio web cada día mejor tv.cl no se lo pueden perder perfecto audio médica le repito los teléfonos por ejemplo el 2 2 3 8 6 9 1 8 6 2 2 3 8 6 9 1 8 6 o si no info arroba audio médical punto cel info arroba audio médical punto cel quien viene mañana se acuerda de la naná nanay o naná por ahí era eliana hernández se acuerda de ella ella ganó un masterchef y después fue bastante conocida una señora de edad que hizo comercial y participó en bastantes situaciones televisivas pero que hoy está totalmente desaparecida así en la televisión pues el que está de moda está en pantalla y el que no nada más mañana entonces la señora eliana hernández ganadora de masterchef chau hasta mañana cada día mejor 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 ¡Gracias!